Momento épico para bailar Que guay Wow, oh, oh, no Comandar Chuy haciendo boludeces Comandar Chuy haciendo boludeces Comandar Chuy haciendo boludeces Comandar Chuy haciendo boludeces El medio facha anda de buen humor Música de macho que se respeta Ay, vamos a hacer eso Ah, a Wilson, a ver Mira, tengo arco Con esta me acuerdo del 2015 ¿En serio? ¿Tan vieja es? Ah, no creo que lo logre Ven Nakamura, muchas gracias por ese Ofrecerme un trocito de tu Twitch Mira, mira, ven al cero, ven al cero Lo peor es que si me puse a bailar Jaja XD Comandar Chuy Comandar Chuy haciendo boludeces Música de introducción 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 Música de introducción